Te estoy amando así Aun sabiendo que nunca serás para mi Me entretengo tal vez con tus ratos libres En mis noches de oscuridad Los besos que me das me hacen sentir mujer Y despiertan en mí estas ansias de amar Mi amor soñado Me detengo porque sé que no eres líder Para estar a mi lado Mi amor soñado En mis noches de sueño mis detalles pequeños Te había esperado Porque la vida me acercó a ti Si bien sabía que no eras para mí Si me hubieras dicho la verdad Jamás Jamás Mi amor soñado Mi amor soñado Ahora que te encontré Solo quisiera estar Siempre a tu lado Porque la vida me acercó a ti Si bien sabía que no eras para mí Si bien sabía que no me acercó a ti Ni me acercó a ti Gracias por ver el video